Música Se equiparon los muchachos La guerra tiene la mente Pero también somos conscientes De perder, no ganar bien Las truques vienen marcadas Y vienen en caravanas Una que otra sobre mí Dada con cincuenta y muchas palabras Se miran en muchas partes Por las calles principales Arman el operativo Los muchachos pa'l combate Por tener y camuflar R-C-3-0-8 En lucha lejos La fila de un equipo poderoso Música Y puro golpe de guerreros Música 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 Por lo radio recordaba Empezó la balacera Las trucas se corregiaban Mientras que otras se topaban Esto es a que usted dé cuenta Se decía por frecuencia Prepárense en esas almas Prepárense en esas almas Porque esta noche hay guerra Disparaban los sicán Contra otro lujo al mar Se miran carros Quemaron los bloquios Por todos lados Trece rápidas de ochentos Y un boludo levantado Calmaron a los muchachos Y el ajuste está pausado Se retiran los muchachos Y el ajuste quedó abierto Tanto es para otro día Se acomoden el desacuerdo Todavía hay movimiento Música